¿Cómo podemos beneficiarnos de la incertidumbre del mercado actual? Mediante bonos convertibles. Esa es la respuesta que dan en la gestora Amundi, la cual destaca el perfil convexo de estos activos que se benefician de las subidas de la renta variable y funcionan como colchón ante las caídas de esta. De ello hemos hablado con Pierre Luxarrón, responsable de inversión en bonos convertibles de Amundi. ¿Cuál es el efecto de las caídas de la renta variable? En la larga perioda, porque participan en el aumento de la renta variable, pero no aumentan como la renta variable. En realidad, en la derecha, tienen el efecto de la derecha, que nos da una fuerte resistencia en la derecha. En la larga perioda, tenemos la misma performance, pero con dos veces más volatilidad. Es realmente la convexidad, el riesgo de la renta variable que permite que la renta variable. Hoy, tenemos algunos sectores específicos, mucho más en el sector ciclista, donde tenemos los mejores perfiles de la renta variable, donde tenemos un perfil mezclado, así que significa una participación reasonable para aumentar con un buen nivel de protección de la renta variable. Esto es mucho más el nombre de los ciclistas, como la base materiales, o el sector de la auto o el sector, o el sector de la media. ¿Cuál es el sector de la renta variable? ¿Cuál es el sector de la renta variable? En Europa, tenemos muchos. Tenemos solo algunas empresas de la renta variable, como AXA, o solo un poco de bancos, solo 5% del sector, así que no hay una gran exposición, la renta variable tiene muy baja al sector de la renta variable. ¿Cuál es el sector de la renta variable? ¿Cuál es el sector de la renta variable? Eso significa participación, el aumento de la renta variable con una capacidad de resistencia en la renta variable. Así que seleccionamos los bancos para este perfil de la renta variable. ¿Cuál es el sector de la renta variable? El sector de la renta variable es algo muy específico al sector de la renta variable. En caso de la renta variable, el sector de la renta variable explica que la renta variable que te pagas en el principio de la renta variable se compensa si hay una renta variable. Eso significa que si tienes una renta variable 20% por ejemplo en la renta variable y hay una renta variable mañana, te darás un número de bancos que corresponde al 20% que te pagas en el principio y luego te beneficies de la renta variable.